Bueno, en el día en el que se conmemora el paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, bueno, como cada momento histórico que atravesamos o recorremos a través de cada año, me gusta siempre tener la palabra y la voz de un compañero, de Julio Taño. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo andás, Juan Pablo? Bien, bien, la verdad que bien en medio de un episodio único en los últimos siglos, como es la pandemia y que afecta a toda la humanidad. El mundo va a ser distinto después de esto, pero bueno, hay que tener un aguante, hay que quedarse en casa, hay que tener mucho cuidado, pero bien, bien, profundizando historia, debatiendo, investigando, así que a full con el tema, ¿no? Bien, bueno, Julio, para los que no lo conocen, muchos ya te conocen porque ya estuviste muchas veces en el programa y además te conocen por tu función pública. Julio es director de capacitación del municipio de San Martín y además es profesor de historia, por eso siempre tiene una visión experta sobre cada uno de los temas que vamos tratando aquí en el programa y entonces, bueno, me gustaría si nos pudieras dar un pantallazo, ¿no? De este, ¿cómo decirlo? Bravo Guerrero, ¿no? El gran soldado de la independencia argentina, ¿no? ¿Qué nos podés contar? ¿Quién fue Martín Miguel de Güemes? En principio para mí es uno de los padres de la patria. Junto con San Martín y con Belgrano son los tres grandes referentes de la etapa heroica de la historia argentina, esa que continúa al movimiento de Mayo. Güemes nace en Salta, en 1785, es hijo de una familia, el padre era funcionario pero también tenía estancia, la madre tenía estancia, es decir, él formaba parte de la aristocracia salteña y cuando hablamos de Salta estamos hablando de Salta, Jujuy y Tarija, que es una provincia boliviana, pero esas tres provincias integraban lo que era Salta, ¿no? Este, era un muchacho que desde chico le pasó como a Rosas. Viste vos que a Rosas los padres querían que sea atendero, querían que estudie, querían que sea abogado. Bueno, a Güemes los padres querían exactamente eso, ¿no? Y Güemes quería ser soldado, él quería ser soldado. Y es por eso que va a entrar en el regimiento fijo del rey Carlos IV en Salta. Y ahí va a comenzar sus primeros entrenamientos. Güemes va a ser un centauro, va a ser el señor de la caballería. Él y sus gauchos, ¿no? Acostumbrados a andar, no como en el caso de Rosas, que Rosas también era un gran jinete, pero Rosas era un jinete de la pampa. Güemes es un jinete del monte, que tiene otras características. Güemes y sus gauchos van a ser verdaderamente los infernales, como lo llama Leopoldo Lugones en la Guerra Gaucha. Es un experto, un experto soldado de caballería. Ahora, en 1806, cuando Güemes tenía 21 años, sucede un hecho muy trascendental, que fueron las invasiones inglesas. Recordarás vos de las épocas que nos hablaban de que Sobremonte era un cobarde, etcétera, etcétera, etcétera. La acción de Perdriel en nuestro partido, el 1 de agosto de 1806. La cuestión es que Sobremonte cumplía las máximas de las ordenanzas de Indias. Tenía que salvaguardar su investidura y se dirigió a Córdoba. Y mandó el tesoro a Luján, que el tesoro lo robaron los ingleses, algo característico en ellos. Y el tesoro del virreinato fue a parar a Londres. La cuestión es que Sobremonte, en Córdoba, comienza a pedir hombres a las provincias. Y uno de los que va a ir a acudir a la orden de Sobremonte va a ser este joven salteño, de 21 años con su regimiento, que llega para agosto de 1806, y que va a participar en la reconquista de la ciudad de Buenos Aires. Ese hecho es fundamental que los sanmartinenses, como recién lo dije, surge en Perdriel y continúa cuando Liniers cruza el río Reconquista, que antes se llamaba Río de las Conchas, pone el sitio de la ciudad ahí y conquista la ciudad. Bueno, uno de los soldados que va a luchar junto con Liniers es este joven de 21 años, que va a ser una hazaña única en la historia de la humanidad. El Río de la Plata tenía sus bajantes, la sudestada. Y el Justín, que era un pequeño barco, creo que tenía más de 20 cañones, va a quedar varado. Y entonces un cuerpo de caballería de 20 jinetes va a conquistar al Justín. Es decir... Perdón, que era un barco que nos estaba cañoneando, ¿no? Desde el río. No solamente nos estaba cañonando, sino que formaba parte de lo que sería el camino de explotación, porque la primera invasión inglesa eran 1.500 ingleses, iban a llegar muchos más. Estaba en la defensa del Justín. Y este cuerpo de caballería de Güemes logra rendir, capturar al Justín, y Güemes va a ser nombrado, se va a ganar el título, más que título, el cargo de teniente. Y después participa en el año siguiente de la defensa de Buenos Aires. Es un hombre que ya desde chico comienza directamente en la lucha. Ahora, desde allí se dirige hacia... Vuelve a Salta, porque había fallecido su padre. Sigue siendo soldado, administra las estancias del padre. Y en 1810, cuando estalla el movimiento de mayo, Güemes, prácticamente el virreinato, se parte. Familias enteras se van a pelear. Es una de las tantas grietas que tuvo la sociedad argentina. No creo el tema de la angustia, como decía Macri, pero sí es la profundización de una de esas grietas, ¿no? Entre los españoles y los criollos, dentro de la misma familia. Y Güemes hace causa común con el movimiento de mayo de 1810. Y cuando parte la primera expedición al norte, al Alto Perú, comandada en su momento por González Balcarce y por Ortiz de Ocampo, Güemes es uno de los héroes que triunfa en Suipacha. La primera victoria de las fuerzas patriotas fue en Suipacha, en noviembre de 1810. Y después tiene algunas desaveniencias con Casteri, está en el Alto Perú, interviene. Después de la derrota de Guaqui, Casteri va a ser enjuiciado, al poco tiempo muere. Lo reemplaza a Manuel Belgrano. Y con Manuel Belgrano, no obstante, después van a ser grandes amigos, tiene un encontronazo. Y el mismo Manuel Belgrano lo manda medio sancionado a Buenos Aires, ¿no? Porque aparentemente... Perdón, ¿puede ser, por lo que tengo leído, una cuestión de polleras, entre comillas? Exactamente, exactamente. Belgrano era muy partidario, muy disciplinario. Aquellos que lo ven a Belgrano como alguien blandito, están equivocados. Era un hombre con mucha personalidad, con mucha fuerza. Belgrano no dudó en fusilar en su momento, en ejecutar en su momento. Belgrano es extraordinario, merece un programa Belgrano. Porque realmente es una de las figuras más claves y más importantes de la historia argentina. La cuestión es que Martín Miguel se había enamorado de una señora casada. Y es por eso que Belgrano lo manda detenido, pero después se reconcilian y son grandes amigos, ¿no? Más después el que tiene problemas con una señora casada es Belgrano. Así que es como que se da vuelta la cosa. La cuestión es que en 1813, después de Vilcapugio a Yohuma, Güemes va a ser prácticamente el único baluarte, el único que va a tratar o que va a intentar defender él. La frontera es alta, ¿no? Conoce a Porredón, es uno de los que colabora en el rescate del tesoro impositivo del Potosí. El Potosí era la gran mina de plata, era el gran lugar donde se obtenía recursos el gobierno, digamos, del directorio. Rescatan esos, ese metálico. Y también Güemes va a obtener uno de los primeros, uno de los últimos grandes triunfos, que fue el depuesto del Marqués. Con esa táctica que Güemes manejaba muy bien, ¿no? La táctica de la guerrilla. Es decir, Güemes jamás iba a enfrentarse a un enemigo con cañones, organizado, poderoso, en un campo abierto. La táctica de él era avanzar con sus gauchos, atacar las retaguardias, retroceder, atacar, retroceder. Es como que lo va minando, lo va desgastando. La cuestión es que llegamos así hasta el año 1815, que es un año muy importante. En el año anterior, 1814, también se produce un hecho fundamental, que va a ser el encuentro entre San Martín, Belgrano y Güemes. Que ese encuentro no se produce como se enseñaba en los manuales, ni en la escuela primaria, hasta en la escuela secundaria, en la famosa aposta de Yatasto. Porque resulta que Yatasto no era una aposta, sino que era una residencia. Era una residencia de un aristócrata salteño. El encuentro se va a realizar en la aposta de los algarrobos. Posta de los algarrobos en pleno territorio salteño. Y es el famoso encuentro entre San Martín, Belgrano y Güemes. Y es clave, es clave, es clave, es fundamental ese encuentro, porque ahí se van a delinear los dos grandes objetivos que van a tener los tres grandes hombres de la patria. La independencia. Fíjate que estamos hablando de 1814, 1815. Había guerra, había batallas, y no se había declarado la independencia. Y la continuidad del plan continental. El plan continental era el plan por el cual San Martín pensaba liberar. Chile y sobre todo Perú. San Martín se da cuenta que atacar el Perú, desde el Alto Perú, desde Bolivia, era imposible. Era imposible por los problemas geográficos, por la idiosincrasia de la gente. Y es por eso que él planea liberar Chile cruzando los Andes y atacar el Perú. Pero para poder hacer eso, ¿qué era lo que San Martín necesitaba? Tener cubierta a sus espaldas. La única forma que podía tener cubierta a sus espaldas es que un gran guerrero, un hombre comprometido con él, como era Güemes, defienda el norte, no el norte argentino, porque en realidad los límites, cuando nosotros hablamos de las provincias unidas al Río de la Plata, tenemos que tener en cuenta que lo que hoy día es Bolivia forma parte del territorio. El Alto Perú forma parte del territorio. Por eso lo que Güemes defiende es la frontera de Salta. Pero que no era la frontera norte del país, porque el país continuaba en el Alto Perú. La cuestión es que ese corazón del poder realista estaba en el sur del Perú y en el Alto Perú. Y San Martín puede cruzar los Andes, puede liberar Chile, puede atacar Perú, porque Güemes defiende el norte de ese poder realista, que era muy fuerte. Hay siete invasiones de los ejércitos realistas. Y los que invaden no son nenes de pecho, eran todos grandes generales. Pesuela, que después va a ser virrey del Perú, o la nieta, un vasco indomable, una de las últimas grandes figuras. La Serna, que termina siendo virrey, es quien prácticamente firma el armisticio en la batalla de Ayacucho. Si el Güemes es una figura fundamental. Fundamental. Hay otros problemas en el medio, ¿no? Primero estamos hablando de Güemes fundamental y estamos hablando de la independencia. Entonces, los tres son los que van a luchar para que se declare la independencia. San Martín le escribe a Godoy Cruz en el Congreso de Tucumán. Le dice a San Martín, ¿de qué sirve tener una bandera que había sido enarbolada por Belgrano en las Barrancas del Rosario el 27 de febrero de 1812? Y que le costó a Belgrano prácticamente casi se come un arresto por parte de Rivadavia porque era una acción delictiva crear la bandera, ¿no? Todo el mundo ahora vamos a a colocar con orgullo nuestra bandera en la puerta el 20 de junio. Pero cuando Belgrano crea la bandera prácticamente Rivadavia lo intima y le manda una bandera española. Imaginate que hasta 1815 hubo una bandera española flameando en el Fuerte de Buenos Aires. San Martín dice ¿para qué queremos tener un escudo? Un himno que fueron aceptados por la Asamblea del año 13 y no de que Güemes apoya a San Martín y Belgrano trae una propuesta que a nosotros hoy día causaría gracia pero una apuesta que se circuncribía a la coyuntura del momento. La historia no es lineal. La historia no es uno más uno es dos dos más dos son cuatro. La historia tiene muchas idas, muchas vueltas muchas causas consecuencias distintas coyunturas siempre hay que ubicarse en la época en el año y sobre todo en la coyuntura. Belgrano propone coronar como un rey o monarca constitucional a un descendiente de los incas a un descendiente de los antiguos primeros pobladores que tenía toda esa zona de América del Sur. Y era aceptado los tres se pusieron de acuerdo y fueron fue fundamentado los tres para que se declare la independencia en Tucumán el 9 de julio de 1816. Pero más allá de eso había grandes problemas en Argentina. Vos tenías también la mitad del país era profundamente nacionalista pero estaba de acuerdo con un federalismo republicano que era el caso de Artigas en la banda oriental una provincia argentina en el caso de Corrientes las Misiones Entre Ríos Santa Fe eran pueblos nacionalistas que seguían al federalismo artiguista. Cuando hablamos de independencia estamos hablando del resto de las demás provincias. El problema español continuaba Güemes se tuvo que hacer cargo solo de ese problema español porque desde Buenos Aires le van a negar todo. Güemes daba la sangre sus hombres lo seguían porque era un caudillo. A veces yo creo que uno de los motivos también por el cual Güemes no alcanzó desde un primer momento una estatura similar a la de Belgrano y a la de San Martín porque él era un caudillo y era un conductor del pueblo era muy nacionalista. El caudillo era un fenómeno ya no te diría no solamente de la historia americana sino de la historia de España ¿no? Son figuras con mucho carisma con mucho prestigio los gauchos daban la vida por Güemes Güemes jamás los defraudó creían más en la palabra de Güemes que en un documento escrito valoraban mucho más la palabra de Güemes que una constitución es decir era un hombre que era conductor de pueblos y el pueblo estaba con él y es por eso que el pueblo realizó muchos sacrificios en aras de esa defensa de la independencia y no solamente Güemes ya no es solamente una figura que defiende la independencia argentina sino que forma parte del proyecto continental de San Martín que eso quede muy claro San Martín cruza los Andes porque Güemes está defendiendo la frontera de Salta ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta antes de llegar a la parte en la que bueno lamentablemente es asesinado ¿no? ¿Por qué pensás yo tengo 41 años cuando fui a la escuela me hablaron prácticamente ni me lo mencionaron a Güemes y recién en 2016 se aprobó la ley para que sea feriado el 17 de junio ¿por qué crees que siendo como vos decís uno de los padres de la patria tardamos tanto en reconocerlo? Yo te voy a dar un ejemplo de lo que pasó con Güemes cuando se hace la historia oficial los que hacen la historia oficial en la Argentina liberal la hacen Bartolomó Mitre el creador del diario de la Nación fíjate hace 150 años el creador de la Nación y sigue siendo un diario formador de opinión liberal y Vicente Fidel López y cuando se pone de acuerdo dice la verdad que no tenía sentido que nosotros sigamos discutiendo si en definitiva hemos condenado en la historia a los caudillos salvajes como Artigas como Güemes como Ramírez el problema era el caudillismo nacionalista Güemes muere el 17 de junio el 10 de junio muere Francisco Ramírez el caudillo entrerriano el diario la Gaceta de Buenos Aires escribe han muerto dos fascinerosos Güemes y Ramírez fíjate que colocan a dos caudillos federales muy distintos en distintos ámbitos geográficos y en distintas coyunturas en un mismo nivel la historia oficial Güemes siempre fue mal visto por la historia oficial no solo no por defender la patria sino por ser un caudillo por ser un caudillo nacionalista por anteponer la patria a sus intereses personales eso es en cuanto a la historia oficial y creo que en gran parte se logró este feriado muy justo sin duda en parte por un acercamiento te acuerdas un acercamiento entre Urtubey y Macri en un determinado momento y Urtubey es donde le pide y de manera bueno accede Macri y de esa forma prácticamente de casualidad es que uno de los tres grandes formadores de la nacionalidad va a ser reconocido es increíble lo que vos me decís así yo creo que básicamente el problema es el nacionalismo caudillista mejor dicho sí es un nacionalismo con caudillo y para los liberales o para los neoliberales es un problema la historia hay un periodista que siempre comenta en CNN y dice uno de los grandes problemas que tiene Latinoamérica es que vive pendiente de su historia Latinoamérica tiene que desconocer su historia la única forma de crecer es decir ellos hablan de crecer crecer significa que el 5% de la población viva bien y el 95% viva mal crecer significa ser una una colonia estoy hablando del punto de vista de un periodista norteamericano es como que la historia es aquello que es la memoria de los pueblos y un hombre que la gente conozca quien fue Bohemia significa que la gente pueda repetir su ejemplo que para ellos es un mal ejemplo obviamente para nosotros es un modelo por otras cosas pero para que fijate este dato es el único general argentino muerto en combate en una guerra exterior único general argentino muerto en combate en una guerra exterior es clarito ¿no? porque ahora viene la otra parte así que ¿querés hacer otras preguntas? no, no, no si querés para ir redondeando ¿cómo es que encuentra la muerte este gran caudillo argentino? como Buenos Aires le niega fondos Güemes tiene un problema él tiene los hombres tiene la sangre tiene la valentía pero no tiene el armamento no tiene el vestuario no tiene la comida entonces Güemes comienza a hipotecar sus bienes es decir él va a comenzar a hipotecar sus bienes para poder armar a sus hombres y cuando sus bienes se van digregando comienza a a solicitar en préstitos forzados a todos sus antiguos amigos de la aristocracia salteña entonces deja de ser un amigo y se convierte en un enemigo entonces la aristocracia salteña este los uriburu los subiría que todavía siguen estando dentro de esa aristocracia salteña comienzan a ver a Güemes como como una figura nefasta que los está esquirmando es decir Güemes les pide plata para defender la patria no les pide plata para su interés para sus propios mezquinos intereses entonces comienzan a pensar esta misma aristocracia u oligarquía para mí es más aristocracia hoy día puede ser oligarquía que era mejor arreglar con Olañeta este jefe realista vasco que con Güemes a todo esto también te voy a decir algo si vos supieras los ofrecimientos que recibe Güemes de parte de Pesuela de parte de la Serna de parte de Olañeta le ofrecen un cargo de mariscal le ofrecen título de nobleza le ofrecen dinero le ofrecen todos los placeres materiales y él siempre le dijo yo no me vendo yo no me vendo y después de tantas hazañas de tener siete regimientos está en la ciudad de Salta y la misma la misma aristocracia es la que lo va a vender la que le va a notificar a Olañeta de la asistencia de Güemes con 20 de sus hombres y viene una partida al mando de José María José María Valverde alias el Barbarucho José María Valdés en realidad el Barbarucho que era un jefe realista prácticamente son 600 fusileros rodean todo el lugar donde había sido vendido Don Martín Miguel Juan Juan de la Mata a Güemes y Güemes tiene dos caminos o se rinde o trata de escapar hay una doble guía de fusileros es un es directamente es un fusilamiento ¿no? sin embargo logra cruzar y es herido pero no tiene una herida mortal es una herida bastante curable sanable pero él rechaza al médico que le ofrecen los mismos los mismos realistas lo rechaza está 10 días 10 días agonizando en la famosa quebrada de la horqueta en la quebrada de la horqueta en Salta al aire libre llegando el invierno es increíble yo imagino la desesperación de sus hombres que lo adoraban como un padre al ver como como el padre de los gauchos iba día a día muriéndose y antes de morir los propios realistas en vez de aprovechar ahí y liquidarlo le ofrecían que se vaya a curar a Buenos Aires ¿no? sí sí todo le ofrecieron todo lo ofrecieron todo y él rechazó todo y ya cuando sabía que ya no tenía ningún ninguna cura aparte hay cierta corriente historiográfica que dice que Güemes era hemofílico entonces sus heridas tenían más eran muy difíciles de curar cuando comenzaba a sangrar era muy difícil de parar la sangría una corriente de la historiografía dice que era hemofílico otros te dicen que no es probable que haya sido hemofílico es muy probable la cuestión es que lo llama al coronel Bid y prácticamente se despide y le hace jurar que va a continuar la lucha y es lo que realmente hace el 17 de junio 10 días de agonía muere don Martín Miguel de Güemes su esposa Carmen Puch él se había casado había vivido y a los 30 años se casa con una de las chicas más bonitas de Salta con Carmen Puch tienen tres hijos cuando conoce la muerte de su marido Carmen Puch dejó de comer no habló con nadie se metió en una pieza y se dejó de morir es uno de esos casos de muerte de amor y la descendencia de Güemes continúa o algunos llegaron a ser importantes políticos de la unión cívica radical en la década del 30 en la década del 40 los rostros que nosotros conocemos de Martín Miguel de Güemes son los rostros se basan en los rostros de sus hijos porque Güemes jamás posó para un cuadro ni tampoco ni tampoco hay ninguna ningún daguerrotipo no hay ninguna fotografía para que tengas una idea Belgrano por ejemplo posó una sola vez en el año 1815 para un pintor francés en Londres es un cuadro que está en Olavarría esa es la única obra original y verdadera de Belgrano todas las otras imágenes que vos ves por ahí se basan en ese cuadro pero realmente Belgrano posó y San Martín era un embole era un embole posar para que te hagan un cuadro horas y horas imaginate horas y horas Rosas con todo el poder que tenía su propaganda nunca posó para ningún cuadro ni siquiera sacó un daguerrotipo San Martín si tiene un daguerrotipo el único retrato original que es el San Martín viejo del año 1848 es un daguerrotipo del general con la mano digamos dentro del saco bueno Güemes no tiene nada de eso entonces se inspiran en el retrato de sus hijos reitero junto con San Martín y Belgrano los padres de la patria en la etapa heroica cada uno en lo suyo son muy distintos los tres son muy distintos los tres y como lo que también favoreció un poco a Güemes fue su muerte temprana porque hay mucha gente que lo ve y bueno habrá muerto viejo murió exactamente tenía 36 años cuando murió 36 años cuando murió ¿qué pasa si hubo mucho en esa época Julio? ¿cómo? no se vivía mucho ¿cuál era la expectativa de vida más o menos en esa época? la expectativa de vida estaba alrededor de entre 50 y 60 pero otro el gran problema que tenía en esa época no era tanto cuánto se vivía sino quiénes lograban pasar la niñez para que tengas una idea Belgrano el matrimonio de Domingo Belgrano y Peri y María González Casero los padres de Belgrano tuvieron 16 hijos 16 y solamente 9 lograron sobrevivir era muy común la mortandad infantil muy común la medicina estaba en otra en otra etapa verdaderamente en otra etapa por eso todas las familias tenían muchísimos hijos y eran sociedades muy religiosas Belgrano se llamaba Manuel Joaquín José del corazón de Jesús Belgrano todos tenían nombres religiosos porque como que le imploraban a la Virgen a Jesús la vida de sus hijos la vida era corta pero lo más problemático era poder llegar poder pasar la niñez Juan Pablo ese era un problema venía por ahí el asunto y bueno si eras un bravo soldado de la patria capaz que te pegaban un tiro y si y si como no tal cual Julio bueno me parece que quedó clarísimo estuvo buenísimo todo lo que nos contaste sobre UEMES no sé si querés agregar algo más no creo que lo hemos charlado todo si vos querés hacer alguna otra pregunta no no hay ningún problema por mi parte yo ya te libero te agradezco muchísimo por tu tiempo y nada bueno capaz que nos encontramos pronto para hablar un poco del día de la bandera también como no como no un placer y bueno a mi a mi me gusta mucho si bien soy abogado a mi me gusta mucho más la historia que el derecho la verdad es esa y realmente me gusta estudiarla analizarla y me gusta charlar y hablar yo creo que aquel que no conoce su pasado no puede comprender su presente ni puede tener pautas con respecto a su futuro así que te agradezco la invitación y como siempre a tus órdenes muchísimas gracias Julito un abrazo grande gracias por tu tiempo bárbaro nos vemos hasta luego